Déjame recordar algo que ocurrió hace algunos años, fue, ayer hablamos de Cosmin Contra, que estuvo en aquel histórico deportivo a la vez, que llegó a la final de la Copa de la UEFA en el momento, y perdió ante el Liverpool, pero bien, era Contra que nos contaba esa historia, y también hay un momento que habíamos guardado para hoy, que recordaréis también que Contra participó en los éxitos del Getafe, con aquel Getafe que llegó a las semifinales de la Copa de la UEFA, en la UEFA hace unos añitos, hace cuatro años, y ahora peleando por evitar el descenso, que son las cosas. Bien, pues, Contra, justo antes de disputar un partido contra el AICA de Atenas, cuando faltaban cuatro horas, le dijeron que su padre había muerto. ¿Lo recordaréis? Que su padre había muerto y él jugó ese partido. Ayer nos contaba ese momento, ese día tan especial, tan difícil para él, tan duro. Pues la verdad que ha sido un golpe muy duro, ¿no? Porque aunque lo esperaba, pues siempre es muy duro recibir esa noticia, ¿no? Y estando concentrado con el Getafe, siendo Michael Laudrup entrenador del Getafe, pues cuatro horas antes del partido recibo la noticia, llamándome a mi madre, llorando, que, bueno, se ha muerto mi padre. Pues he pensado, en ese momento me ha venido, digo, ¿qué le gustaría a mi padre que hiciera yo? Irme a casa o jugar el partido. Entonces, sé que a mi padre siempre, cuanto, último año ha estado bastante mal, pero un año antes, cuando ya estaba más o menos entero y bien y podía hablar, pues me decía, oye, yo no te quiero ver nunca mal por mí o que aunque a mí me pase algo, quiero verte fuerte y quiero que cualquier cosa. Entonces pensé, ¿qué le gustaría a mi padre hacer? Me ha salido un partido bueno y he podido dedicarle un gol que... No, siempre, siempre, bueno, ahí tenía... Y la verdad que ha sido muy emotivo, ¿no? Porque han venido todos los compañeros y poder dedicarle un gol a mi padre. Ha sido muy... Qué bonito, ¿eh? Este tipo es un fenómeno este, Contra. Sí. Me queda muy bien. Se viene una noche aquí, de verdad, que es un tipo que merece la pena y que bien cuenta ese momento tan difícil. Pero al final lo que dice es verdad, ¿no? Es que mi padre querría que yo estuviese jugando ese partido, ¿no? Cosmin, muy bien, ¿eh? Muchas gracias.